Otro orden en el mismo distrito nos dieron a conocer dos personas, más bien tres personas que fueron capturadas el día de ayer ahí por el mercadito. Estas personas se dedicaban a expender droga. Ellos pues al momento de su captura fueron, las encontraron ahí por el mercadito, ellos iban a entregar dos paquetes de marihuana. En este caso el comisionado también nos comentaba que son dos mujeres, son dos mujeres las capturadas y un hombre de, un joven de 17 años. A este muchacho lo utilizaban para cuidar el expendio y las mujeres al momento que Droga Managua las interceptó, estas mujeres iban con un niño. Y pues el temor nos comentaba el comisionado, el niño, y de ver pues cómo exponen a las criaturas ante esta situación. Estas son las dos mujeres, estas son las dos mujeres que fueron detenidas y pues son las dos mujeres que fueron detenidas ayer en un operativo que realizó Droga Managua. Y esto con el fin pues de no dar tregua al tráfico de droga. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Bueno, es lo que argumentaban este muchacho que ven en sus pantallas, es el que supuestamente cuidaba el expendio. Y pues al momento que los capturaron a ellas, ahí por la vuelta del mercadito de Ciudad Sandino, pues llevaban esos dos paquetes de marihuana. Los llevaban en un bolso y también pues circulaban ahí con un niño. Vamos a adelantar también las declaraciones del comisionado con respecto a este caso. Según ellos pues ya le daban seguimiento al inicio, tenemos las declaraciones del comisionado, ellos ya le daban seguimiento a estas personas. Y fue ayer pues que lograron capturarlos y al momento pues de que los requisaron, las requisaron, le encontraron esos dos paquetes conteniendo marihuana. De hierba verde. Nosotros realizamos la prueba de campo y nos da que es marihuana. El peso total nos da 865.56 gramos de marihuana. Nuestra modalidad hoy, nuestra defatura nacional como nuestra defatura suprema, está orientada a que neutralicemos al abastecedor de droga en la calle. Y es lo que el día anterior pues nos permitió esta intervención y ya como le reitero, pues nosotros estamos de cara al flagelo de la droga. En Ciudad Sandino tenemos 104 expendios y esta lucha nosotros la continuamos. Ayer hacíamos una intervención igual y agarrábamos a un muchacho también en otro expendio, quien cuidaba el expendio. Aunque en el expendio no se encontró droga, pero sí encontramos quien estaba custodiendo con un arma personal, el expendio de droga. Donde también se le ocupa esa arma a Jimmy, a Johnny Tellez Romero de 17 años y se le ocupa también el arma. Es impresionante como el expendio de droga ha buscado al adolescente para fortalecer la seguridad y evitar que la policía intervenga o ser avisada cuando la policía interviene. ¿Quién ha tenido ese adolescente? 17 años. Está siendo progresado. ¿En qué sector fue que encontraron más? En la zona 5. Semófono del mercado 4, 3 cuadras hacia Lago. Donde se conoce popularmente como la vuelta de la ruta 101. Bueno, eran parte de las declaraciones del comisionado mayor Donald López, el jefe del distrito 10 de Ciudad Sandino.